y amigos vamos al cuarto bloco pero los proponemos otro programa sobre este tema alfredo martínez de aguilar y jaime velásquez estamos hablando de cómo una falta de una huevonería para ejercer el poder porque el poder lo tienes que ejercer si eres el gobernador no puedes decirle a fíjate ya no le voy a recibir a este no lo tienes que ajustar a menos que tengas tantos compromisos que no quieras hacer la nueva tendencia de la nueva clase política mexicana a ver quién ejerció el poder en nuevo león hermano rodrigo medina o su padre su padre quien ejerce el poder en el estado vecino de chiapas manuel velasco su madre lo ejerce su madre ese es el gran problema de este país bueno en la desgracia de este país bueno pero decir yo estoy totalmente de acuerdo no pero siempre hay un ejercicio de poder y hay una responsabilidad que abrió poros abrió huecos y alberto más garbarela a ver cómo pueden manejar tantas cantidades de millones de millones si no tienes el consentimiento del gobernador inclusive tú para sacar dinero de las cuentas en una forma importante de los bancos o hacer contratos con los bancos para nuevos créditos lo tienes que firmar tu gobernador si hermano entonces no me digas que estás afuera no olvidemos el detalle de la complicidad del propio gobierno federal de la propia secretaría de hacienda y crédito público de la unidad de inteligencia financiera porque ya se le olvidó a todas estas instancias que alberto vargas varela lo corren por rata de ser fin el banco desaparecido donde él llevaba las cuentas del gobierno de diodoro carrasco altamirano ya se les olvidó que detrás de alberto vargas varela está el genial fiscalista maestro de sergio castro lópez el higio hernández carrillo que controlan el saqueo mediante elevación fiscal vía el esquema de absorción arrebatándole sus prestaciones sociales legales esto que acabas de decir tiene los absorción en el yepo tiene los astros en la universidad en todo en todo de los 570 municipios del estado en por lo menos 100 de los más importantes municipios controlan el absorción no es nada no es la gran pregunta que yo les quiero hacer a los dos porque bueno es el acervo de boleado de información si sabía gabino de todo o no totalmente pero si fue el beneficiario de cada transe que pudo haber existido bueno ahí está la casa blanca en puente de piedra siete millones de dólares y las de puebla pero no sólo puebla monterrey seguramente europa como las tiene este este josé zorrilla josé zorrilla ya tiene empresas de construcción en puebla y tiene casas importantísimas en pueblo bueno invirtieron en diversos estados del país y en europa hoy alberto vargas varela o sea que me da pena comentarlo vendía ropa que traía de la ciudad de méxico saldos en la cajuela de su auto digo si nos conocemos por favor en oaxaca no hay realeza ni y es una jalada lo de la bautista no porque si eso sería una gran hubiera hecho una gran empresa todo tiene una línea conductora una correa de la energía no exacto y a todo mundo dice que enrique rod es una persona muy honesta que muchos meten las manos al hombre por él yo siempre lo creí hasta que me ha olido muy mal la venta de ciudadanos porque tomaron es imagínate mil 1116 millones con cuatrocientos mil pesos para pagarles sin que nadie se los pidiera con esos mil millones imagínate lo que saldría a neftalí garcía rango que es la cabeza de sociedad para aliarse con ulises ruiz todo tiene una razón los beneficiarios fueron bulmar o rito mao el propio ulises y la cara fue nuestra idea de serán yo pregunto a poco nos dejaron una maniobra muy perversa genial de gabino fue pasar a la historia como el tonto del pueblo cuando nunca lo ha sido ni lo será bueno insisto ahí está la casa en puente de piedra y las residencias en pueblas y en monterrey los fuertes la rana por supuesto pero la mafia oaxaca señoras y señores está gobernada por mafias familiares peores que la delincuencia organizada por eso no se vale que las autoridades federales y estatales culpen al crimen organizado y al narcotráfico de la brutal violencia en oaxaca es peor la delincuencia organizada política de quién es el avión que compró germán tenorio vasconcelos en los expedientes de la dirección general de aeronáutica civil dependiente de sct aparece como propietario juan josé álvarez candiani el principal monopolista de la venta de medicamentos de insumos equipo y todo en el sector san comprobados es verdad que metían medicamentos genéricos en como patentes de patentes y los vendían pues si no cuesta 30 pero se lo toma de 120 imagínate este toscopio que me llevaron a mí mira lo que vale 300 pesos miren lo que lo compró salud 3.000 pero el 1.100 10.000 dos cuando veis pues con razón no hay dinero sí pero bueno estás hablando de salud que es brutal y si y el yepo ahí te va mencionaba un dato muy interesante jay las nóminas fantasmas el mayor hoyo negro en el yepo no son los aviadores contó y son 10.000 las nóminas fantasma desde hace 36 años que dura el conflicto magisterial miles se estima que alrededor de 20.000 trabajadores muertos maestros muertos siguen cobrando si hay un personaje oscuro pero perverso conocido como el capi el capitán que fue quien instrumento informática claro por supuesto además sus hijos tenían asignado uno un cheque de 160 mil mensuales y otro de 140 mil y uno de ellos era menor de edad así les acoche pero no son las copias no son los cobros de cheques en el yepo es miles de cheques ya no está el capi ya no por supuesto pero hoy es un próspero empresario nacional cuenta con una de las más importantes fleteras en el país desde colima bueno entonces entonces quiere decir que la crisis y la mafia genera empresarios absolutamente pero fuera de oaxaca porque es su mayor estupidez la corrupción no es nada nuevo retomo lo que inicialmente decía a ver en el viejo sistema político del viejo pri el mayor corrupto fue miguel alemán valdés criticado internacionalmente a pero el viejo no sacó un peso como capital fuera del país lo invirtió en su estado natal veracruz industrializó acapulco y además con genialidad creo el consejo nacional de turismo del que fue presidente vitalicio director general vitalicio por supuesto y no lo ignoras hermano la mafia la verdadera la grandota la norteamericana al igual que en cuba invirtió en acapulco entonces no nos engañemos pongámonos a leer y exijámosle a los medios de comunicación que digan la verdad bueno ese es otro ese de otro apartado bueno el jepo es un programa completo y los temas que está mencionando el otro programa porque eso lo que nos bueno vamos a hacer varios programas sobre este tema mira yo creo alfredo jaime que este tipo de programa nos va a abrir un panorama muy claro de qué es lo que está sucediendo qué es lo que ha sucedido pero sobre todo cómo se tiene que mejorar el poder político ya lo vimos ahora con la toma de posesión de alejandro murat sir que bueno cuando menos enfrentó directamente encaró varios de los problemas y por la verdad miguel alfredo pérez reyes se llama el capítulo que era director de informática desde el programa o creo que hasta desde antes con programas los toledos son varios nuevos fuertes por supuesto era una empresa que se llamaba compusara entonces yo escribí en una columna denunciando el tema y al otro día que la sierra ahí estaba en morelos porque yo lo que estás diciendo yo lo toqué lo conocí de fondo son los grandes negocios de siempre ahora la dirección de informática del tiempo claro entonces que el niño niño no se haga tonto si quiere apretar que venga no hay perro sin dueño y además si sigues la huella del dinero sabes quién es quién bueno yo les agradezco mucho alfredo jaime vamos a hacer otros programas indiscutiblemente pero vamos a seguir viendo fue flojera para ejercer el poder fue la complicidad absoluta o fue la concepción mafiosa del poder yo diría con ese toque que le dio alfredo fingir que y mientras pero seguramente perversa mafiosa para jalar el dinero amigos esperamos sus comentarios porque esto va a continuar y va a continuar fuerte vamos a este final de punto final les agradezco mucho jaime alfredo de veras este seguramente va a ser un programón hoy lo tenemos que anunciar en todas las redes sociales de de veras así es verdad les agradecemos mucho su atención punto final en punto final y y y y y y y